Hola, muy buenos días. Soy Paula Bellomi, profesora de literatura española en el Departamento de Filología y Crítica de las literaturas antiguas y modernas de la Universidad de Siena. Quiero agradecer al profesor y amigo Vicente Escartí y a los demás organizadores de este encuentro la invitación y siento que no podamos estar juntos en presencia, pero seguro que dentro de poco se podrá volver a presenciar y compartir ideas, investigaciones de forma más tradicional y casi diría más humana. Sin más, entro en el tema que quería presentar en esta presentación, que quería presentar en esta ponencia, perdón. Y se trata de un tema relacionado con un grupo de marginados dentro de otro grupo de marginados. Me estoy refiriendo a la situación de las mujeres hispano-judías en la República de Venecia y en concreto en el gueto de Venecia. Así que, sin más, paso a compartir con vosotros la presentación que he preparado. Bueno, el título, perdón, que quería dar, que quise dar a esta presentación es La voz desatendida de las hispano-judías de Venecia. Y vamos a ver por qué. Tenemos que empezar por una breve reflexión sobre cómo nos llegan las informaciones cuando tratamos algunos temas o cuando nos ocupamos en nuestras investigaciones de buscar información sobre el tema que nos interesa. Y os doy un ejemplo, además muy reciente, porque hace poco asistí a la presentación de la nueva base de datos de la Real Academia de la Historia. Y la persona que estaba presentando el proyecto nos enseñó justamente este buscador y las funciones, incluso las funciones avanzadas que tiene esta herramienta importantísima para los que nos ocupamos también de, digamos, de hechos históricos, de investigaciones literarias, pero también relacionadas con eventos históricos. Y me parece interesante algo que pasó justo en esa charla. Y el conferenciante nos mostró, nos enseñó cómo a través del buscador avanzado podíamos lograr ver cómo en la base de datos podemos encontrar también a unas poetas hispano-árabes de la época medievales, de la época, digamos, medieval. Y la cosa en sí ya, de por sí, yo creo que es bastante sorprendente. Y además, lo que me sorprende más, sin embargo, es que para llegar a tener esa información hay que estar registrado en la base de datos y, por tanto, hasta cierto punto la posibilidad de una investigación libre y abierta es posible en nuestra academia. Con lo cual, si no tenemos recursos para tener acceso a base de datos completas, nuestras investigaciones seguirán siendo parciales y, por tanto, también los resultados que vamos a encontrar. Y, además, es significativo que a través de esta política, digamos, de acceso restringido se sigue perpetrando una actitud bastante conocida de negación o, por lo menos, de falta de la presencia de las mujeres en la narración histórica y también en la narración historiográfica. Con esto quiero decir que creo fundamental no solo apostar por una política abierta de la investigación, de los recursos, de las herramientas de investigación, sino también que muchas de las fuentes que empleamos para nuestras investigaciones sobre marginados, como, por ejemplo, las mujeres hasta hace muy poco, son fuentes que yo considero parciales porque son fuentes, me estoy refiriendo, por ejemplo, a las fuentes documentales que también para esta presentación empleé, son fuentes que básicamente fueron escritas por hombres. Y esta es una situación que ha durado durante muchos siglos y, por tanto, también las verdades históricas que aceptamos como tales, de vez en cuando hay que ponerlas en dudas y ver si realmente las historias o la historia como nos fue contada, o sea, a lo mejor tiene, pues no sé, algún fallo debido al narrante, al narrador que nos favoreció el cuento o la historia. Así que, para pasar ya a presentar las fuentes básicas sobre las que me basé yo para mi estudio, son dos textos, fundamentalmente dos textos. Uno es la colección de los procesos de la Inquisición veneciana contra los judíos y criptojudíos que editó durante varios años, Piercesaro Ioli Zorattini, un historico muy especialista del tema del hebraísmo en Italia. Y junto con esta serie de procesos, también quiero citar al otro libro que también se basa hasta cierto punto en el estudio y en el trabajo de investigación de Ioli Zorattini, que es la Inquisición a Venecia de Ricardo Calimani, que también se centra en los procesos que se hicieron en Venecia entre el siglo XVI y el siglo XVII. En este caso, Calimani no se centra tan solo en los judíos a cargo de hebreos y criptojudíos, sino también de herejes más en general. Las fuentes que estudiaron tanto Ioli Zorattini como Ricardo Calimani son los procesos, los documentos que todavía se conservan en Venecia en el archivo de Estado y que se compone básicamente por 150 carpetas que recogen más o menos casi 3.000 juicios a cargo de hebreos y dentro de los herejes de varios tipos, de tipo religioso y no solo, también a cargo de los judaizantes. Y tenemos que decir o recordar que la situación de los judíos, de los hebreos en Venecia es bastante particular porque Venecia es, o la República de Venecia, es donde se crea, se inventa, incluso diría, el primer gueto y el concepto, por tanto, de un barrio, de un espacio cerrado controlado por, digamos, desde el exterior y donde dentro viven unas personas marginadas. Y el gueto nace justamente en Venecia en 1516 y a partir de ahí luego ya se difunde como práctica política también en otras ciudades, en otras comunidades o reinos. y el caso particular de Venecia, del gueto de Venecia es que incluso no solo fue donde se inventó el concepto de gueto sino también la inquisición veneciana era una inquisición particular porque era una inquisición laica que tenía cierta independencia del papado, de Roma, del papa a pesar de tener una relación y un vínculo muy fuerte con el papado. Sin embargo, la República de Venecia quiso tener sus tribunales de la inquisición independientes de Roma porque tenía miedo a que si la inquisición romana se instalaba en la ciudad pues esto también podría perjudicar a la famosa libertad y la independencia de la República con lo cual llegó el doge llegó a un pacto con el papa y por tanto tenemos esta inquisición veneciana con sus tribunales una composición en la cual participaban tanto laicos como a curas, sacerdotes y cuál es la consecuencia de esta independencia de la inquisición veneciana pues es también el tipo de culpas o de delitos y de condenas y de suplicios que se aplicaban en Venecia con respecto a la inquisición romana o la inquisición, por ejemplo, española y Calimani hizo un estudio de los casos y de las culpas y de los delitos y finalmente de las penas que se hicieron con la inquisición o que hizo la inquisición veneciana y el resultado es que por ejemplo se llegó al 3% de los casos a una tortura física de los acusados y además nos dice Calimani que de los 1560 procesos celebrados en el siglo XVI se llegó a la pena de muerte por herejía en 18 casos además otro dato interesante es que los castigos fueron ejecutados por tanto la pena de muerte la muerte a estos culpables se ejecutó de noche por ahogamiento en la laguna esto quiere decir que tenemos un imaginario y un horizonte muy diferente de las grandes hogueras que a lo mejor tenemos más presentes en nuestra memoria también por motivos relacionados con las películas el cine que también nos influencia mucho y por último que solo digamos un solo entre comillas un 5% del total de los procesos eran contra los judaizantes por tanto unos 70 casos de los estudiados iban en contra de la cuestión de los cripto judíos también tenemos que decir que la comunidad judía en Venecia era una comunidad bastante heterogénea y cuando se formó se creó el gueto antes que nada se creó en una zona que se conoce como el gueto nuevo y contrariamente al nombre pues es la parte más antigua del gueto de Venecia y allí estaban obligados a vivir los hebreos levantinos por tanto los que podríamos decir que son los propios sefardíes los sefardíes de verdad es decir estos hebreos que se fueron de España o de Portugal sin sin perder su religión sin renunciar a su religión y se fueron a vivir en particular en el imperio otomano pero el número de personas de judíos que siguió aumentando además porque las expulsiones seguían no solo en España sino también en Portugal y también en los reinos gobernados por la corona española y por tanto fue necesario crear un otra otras dos partes o ampliar el gueto en el que se llama el gueto vecchio el gueto viejo y el gueto novísimo el gueto novísimo y allí se asentaron eran los hebreos ponentinos por tanto los que casi siempre eran judeoconversos por tanto que en España en Portugal habían renunciado al hebraísmo pero luego pues seguían ejerciendo los ritos judaicos y por tanto pues eran culpables según la adquisición eran posibles judaizantes criptojudíos y ahora pasamos muy rápidamente a dos casos en los que la la mujer y en particular las dos mujeres hispanojudías son las protagonistas en 1560 se se tiene el juicio contra Juan Bautista el Moreto Juan Bautista el Moreto que fue acusado por Giacomo Olivi delante de la Inquisición del Tribunal de la Inquisición de Venecia porque según Giacomo Olivi Juan Bautista había intentado vender a la chica la joven Orsetta Olivi Orsetta Olivi era la mujer de Juan Bautista el Moreto y la familia de Orsetta tenía era una familia conversa y casi seguramente era una familia de origen de origen iberico el padre de Orsetta se llamaba Juan Bautista Olivi Juan Bautista Olivi y se había convertido en cristianismo ejercía de médico y según los testigos era un cristiano nuevo eso sí pero la conversión había sido sincera en cambio la mujer de Juan Bautista Olivi Bella Rosa era hebrea y no quiso cambiar de religión no quiso convertirse al cristianismo y por tanto se quedó como hebrea la hija Orsetta Olivi se supone que también había aceptado la religión cristiana así como el tío Giacomo o Jacobo Olivi cuál es la la cuestión aquí que se cuenta realmente que se narra en los documentos que se conservan de la Inquisición veneciana la confusión es máxima porque se cuenta o se logra reconstruir este cuento Giacomo Olivi denuncia a Juan Bautista el Moreto porque durante una noche rapta a su propia mujer la obliga a vestirse de hombre y la lleva hasta Ferrara para luego seguir su viaje hasta Módena que es donde vivía la madre Bella Rosa con su segundo marido Lazzarino y la madre se había vuelto a casar después de la muerte del padre de Orseta pero qué es lo que pasa se supone que Juan Bautista quería vender a su propia mujer a la madre Bella Rosa porque según lo que se cuenta en los documentos Bella Rosa quería que su hija Orseta y también su otra hija volvieran al judaísmo y por tanto volvieran a vivir con ella y su nuevo marido y viviendo con la costumbre hebrea con las costumbres hebreas Juan Bautista llegó con Orseta hasta Ferrara pero allí en una taberna Orseta entendió el motivo real de Juan Bautista y no quiso seguir el viaje y se opuso a este proyecto de Juan Bautista de su marido el resultado Juan Bautista vuelve a Venecia y deja allí en la taberna de Ferrara a su mujer Orseta que gracias a la ayuda de unos frailes de Ferrara logra volver a Venecia y se queda en casa del tío Jacobo que es la persona que denuncia a Juan Bautista pues las personas que intervienen en el proceso que los jueces llaman para escuchar su testigo son varias lo que sí es interesante es esta digamos aventura de Orseta que es casi como un objeto es decir que es una propiedad que en cuanto que mujer no puede vivir de manera independiente y puede ser como una una un objeto comercial puede ser vendida y como cualquier objeto el juicio termina en realidad así un poco contrariamente lo que podríamos esperarnos con la con la declaración de inocencia de Juan Bautista en Moreto es decir que los jueces juzgaron que toda la historia contada por el tío Jacobo Libi no pues algo tenía de verdad pero lo que los jueces querían saber y por tanto también tenían que juzgar era si Juan Bautista quería realmente obligar a su mujer Orseta convertirse al judaísmo y esta era digamos la preocupación principal de los jueces porque se trataría eso sí de un caso de herejía y puesto que Orseta Olivi la propia mujer objeto de sujeto de este proceso declaró delante de los jueces que ni el marido ni la madre Bellarosa habían querido su conversión pues los documentos nos dicen que el marido fue declarado inocente y por tanto el caso se cerró y los elementos relacionados con digamos el ámbito sefardí o el ámbito hispano hebreo son varios en los documentos que tenemos a propósito de este caso además pues ya nombré a la ciudad de Ferrara Módena también que eran dos centros de sefardismo italiano y además nos dicen los documentos que Juan Bautista quería llevar a su mujer al oriente es decir que quería vender a judíos o a turcos a su mujer según el precio más conveniente y estas son otras referencias a la relación con las comunidades seferdíes orientales interesante también el segundo caso que quería presentar aquí que en este caso se trata otra vez la protagonista es una joven una mujer que se llamaba Alumbra en un proceso de 1579 y es interesante este caso porque se trata de juzgar un matrimonio mixto es decir que Alumbra que era judía estaba casada con se casó supuestamente en un matrimonio escondido un matrimonio casi encubierto se casó con Giovanni Riviera y los nombres también de estos protagonistas nos hablan de un ámbito hispano judío Alumbra este es el nombre de la chica tenía por padre a Salomón de Ferrara de Ferrara y como madre Lisboa Berro por tanto otra vez estos nombres que nos llama mucho nos recuerda mucho a España y a Portugal por tanto también esta herencia sefardí o hispano judía de los protagonistas y lo mismo pasa con el apellido de Giovanni Riviera y de su padre o suegro de Alumbra Gaspar Riviera y el caso es interesante porque se acusa a Giovanni Riviera cristiano haberse casado con una hebrea una judía Alumbra que vivía en el gueto en cambio Giovanni vivía fuera del gueto y Alumbra estaba relacionada tenía conexiones con la importantísima familia nazi que había sido por ejemplo gracia nazi conocida como la señora había sido la que había pagado la realización de la de la biblia en traducción ladina y su y también Josef nazi su sobrino el sobrino de gracia nazi era el duque de Naxos por tanto estamos hablando también de una familia importante en la sociedad judía de venecia pues bien el caso es que se se supone o sea la denuncia de manera anónima a Giovanni Riviera por haberse casado secretamente con Alumbra y por tanto estar cometiendo el pecado y el delito de apostasía por tanto de ser un hereje por haberse casado en un matrimonio interreligioso que estaba prohibido y también en este caso la cantidad de personas que intervienen en delante delante de los jueces de la inquisición son muchos son numerosos y sin embargo en este caso no sabemos cómo terminó el juicio porque faltan documentos por tanto no sabemos cómo terminó esta historia pero es interesante los documentos que sí que tenemos son interesantes porque nos hablan de las varias vecinas amigas o conocidas de Alumbra o también las que trabajaban para la casa de Giovanni Riviera y por tanto son textos son documentos que nos restituyen una vida cotidiana realmente muy muy viva no se restituyen estos documentos logran restituirnos lo que era la vida en el gueto y justo fuera del gueto en la Venecia del siglo XVI en este caso por ejemplo según las palabras que anota el secretario que escribía las actas de los juicios las mujeres que se presentan parecen tener un carácter muy fuerte y es un mundo femenino heterogéneo sin embargo es interesante una de las frases que se anota en uno de los testigos que dice que cuando le preguntan si es verdad que Alumbra es judía o no es judía o determinar si una mujer era cristiana o no y el testigo admite que no logra entender la diferencia entre mujeres judías y cristianas porque aparte de los vestidos de la manera de vestirse no hay manera para distinguirla y se supone que la línea que se empleó para salvar a Giovanni Riviera de esta acusación tan grave de haberse casado con una judía y además de haberse por tanto de ser cripto judío él mismo la motivación que se presentó a los inquisidores fue que en realidad Alumbra era una prostituta y por tanto al ser prostituta a pesar de ser judía Giovanni tenía la libertad de poder acostarse con ella por tanto se negó la boda se negó al matrimonio justificando la unión con Alumbra definiendo a Alumbra como una prostituta y otra vez vemos como las mujeres salen bastante mal de toda esta situación porque en realidad de las palabras que se leen está clarísimo que Alumbra no era una prostituta además porque como acabo de decir estaba relacionado con la familia nazi y además porque muchas de las personas que intervienen en el proceso afirman que Giovanni era judío y que se pudo casar con Alumbra porque era judío así que evidentemente Juan Riviera era cripto judío pero para salvarse tuvo que decir o tuvieron que testimoniar que se acostaba con Alumbra porque Alumbra era una prostituta era una puta lo que sale de esta narración es un mundo diría yo no tan monolítico como a veces la historiografía nos ha querido contar y quiero cerrar esta presentación con una frase una reflexión de Calimani que dice que la Inquisición fue junto farsa y tragedia pero mucho más o más a menudo tragedia que farsa y fue farsa porque casi la mayoría de los procesos fue a cargo de personas humildes personas que en realidad si alguna culpa tenía eran culpas muy pequeñas muy triviales y muchas veces se trataba de venganzas personales de maldecires y contrariamente por ejemplo a la Inquisición española así que la Inquisición veneciana parece haber tenido un punto de equilibrio más alto y a pesar de esto pues las personas que fueron fueron perseguidas casi siempre eran personas al margen de la sociedad o que pertenecían a minorías como demuestra el caso de los casos que os acabo de presentar y es importante yo creo seguir rescatando estas memorias de los marginados porque ya en su vida padecieron la marginación en cuanto que mujeres en cuanto que mujeres hispano-judías y es nuestra tarea yo creo como estudiosos y estudiosas como investigadores y investigadoras seguir contando estas historias para rescatarla para rescatar su voz y su memoria gracias y para cualquier duda si tenéis alguna duda pues podéis escribirme con mucho gusto os contestaré muchas gracias gracias